Se van a emitir 550 millones, de los cuales 307 van específicamente para el tema de pago de letras y las otras van para el pago de remuneraciones de sueldos de empleados públicos que no estaban cubiertos para final de año y además de los sueldos, los aguinaldos. Estamos contentos, podría decir, en la medida en que el desgaste en que ha tenido ARENA este proceso de más de tres meses lleva por algún momento a encontrar medidas y que el proceso va a seguir. Felicitar al FMLN y ARENA y al gobierno por, creo, que ponerse de acuerdo, el país lo necesita. Obviamente ellos son los responsables máximos de lo que puede estar pasando en el país y por lo tanto creo que es importante. Nosotros como Gana felicitamos a ambos partidos porque de alguna manera, con tanto tiempo de estar dialogando, han arribado a acuerdos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.